Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo El saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Al llenarte de mí Al llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en la noche Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Y que te sientas mujer solamente conmigo Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y hazlo hacerlo ¡Oh! Oh, 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 oh Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti